Para llorar, así está el hospital de la policía, que hace poco fue declarado en emergencia, situación en la que se encuentra realmente hace mucho tiempo atrás. Durante varios años hemos sido testigos de un sinfín de denuncias respecto a la situación del hospital de la policía. Pese a que han pasado varias administraciones, parece que hasta el momento no ha habido mejora alguna. La denuncia del familiar de un paciente en redes sociales sobre la dieta que se les da a los internos nos hizo volver nuevamente la mirada al hospital, que debería cubrir todas las necesidades de salud de los que tanto le han dado a la patria. Apenas ingresamos vimos este letrero en que se anuncia a los pacientes que las terapias de rehabilitación se realizan en una de las zonas de evacuación ante un sismo, nada menos que en Carpas, en las que los pacientes y los terapistas deben soportar el intenso calor que aqueja a la capital en esta época del año. Paredes despintadas, rampas rotas y una farmacia para el personal policial donde no se encuentran todos los medicamentos que se recetan son la cruda realidad de la sanidad de la Policía Nacional. ¿Hasta cuándo no habrá? No sabemos. Pero yo creo que la nací estaba así, y acá creo que el próximo año no sabemos qué hecho. ¿Eso es lo que no hay? ¿Hasta cuándo no hay? No. ¿No le han dicho? No, no sabemos. ¿Y usted lo necesita para qué enfermedad es eso? La colesterol y la enfermedad tres meses, tres meses, llevo un mes y el recetamiento. ¿No hay? No hay. Pero solo a una puerta la realidad cambia, pues dentro del hospital existe una farmacia exclusivamente para generales, coroneles y comandantes, en la que no se observa papel alguno, pegado anunciando la falta de alguna medicina. Acá nadie, aquel que se enferma es igual que un general, igual que un subalterno, sin embargo hay esa discriminación. Hay ausencia de medicamentos en este aspecto, unas hormonas que necesariamente yo como paciente debo tomar la bicaractoamina. Hace 15 días, además, no existe este producto en este hospital, que en la calle es carísimo esas pastillas. Deben que parte administrativa que tenga que preocuparse, más que nada las personas que sufrimos este problema del cáncer. En otros de los ambientes del hospital observamos ventanas rotas, cables sueltos, ductos, al parecer de agua, que van por fuera del edificio, cuyas paredes han sido carcomidas por la humedad. A solo metros se observa una construcción en proceso y suciedad en las escaleras, que han sido inhabilitadas. Y ni qué decir de las citas, que las están programando para febrero del próximo año. Y ni siquiera hay medicinas, los médicos lo tratan mal como si fuese cualquier cosa. Nosotros hemos pasado por una situación muy difícil, todito el terrorismo se enfrentamos nosotros como policías. Porque yo tomo una medicina que no debo de dejar de tomar ni un día, y no hay. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo testigos de la misma situación en el hospital de la policía? Un hospital que debería contar con la mejor infraestructura y medicinas en favor de quienes tanto han dado al país, pero que lamentablemente no son tomados en cuenta.